Buenas noches, solteros de la noche, regalando bien con una, dos, tres. Yo me pregunto esta noche, hay mujeres solteras. Mujeres solteras, regalando bien con una, dos, tres. Bueno, ustedes que están en las paredes, yo voy a ser un placer de estar trabajando con los que están con ustedes. Hoy estamos desercando a un aniversario más de la empresa, la Mons.com y de moda de México. Antes de iniciar, vamos a levantar las manos y vamos a agregar un fuerte aplauso a su nivel esternado. Vamos a levantar las manos, vamos a hacer un fuerte aplauso para la diversidad de esta noche. ¿Adiós, Madre? Y ahora, hay que ver el camino de música, de sabores, a nombre del Señor, de las familias, y que van a ver, que les salgan, favor, que no de siempre, y mucho, vamos. Antes que nada, vamos a iniciar, Dios quiero, pero que no, si les pido que salte, salte. Si les pido que me dé, y si les pido que se cuele, no se cuele, para poder hacerse, solamente yo. Vamos a ver el inicio, mi amor, de problemas artificiales, el número de discotec, de voz. Iniciamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos para siempre! ¡Gracias! 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 ¡Shirtie! ¡Popé! ¡Haz punton 같은데! ¡Ala balancé! ¡Bien! ¡Angelo! ¡Attendamos ellos, porque en el varajebúr le probo, y y y y ¿Quieres que puedan llegar en su panza? ¡Golos! ¿Quieres que pueda llegar a su panza? ¿Quieres que quiero ir? ¿Quieres mi chale? ¿Qué es eso? ¡Bolos! ¡Ole! ¡Varíslo en vosotros! ¡V Reinicil! ¡Esto es lo que your mindzco es lo que sea! ¡Vamos! ¡Eso se vuelve! ¡Y desde el cuarto de la mano con su pieza! ¡Más tarde! ¡Cumpleta de hecho arriba! ¡Cumpleta de hecho arriba! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Vamos! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Dónde está en el peinero de pruécero! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!